Y es que autoridades de protección civil declararon alerta a María a nivel nacional ante el incremento de lluvias que permanecerán al menos por 72 horas. Mantenga las debidas precauciones tal como lo recomiendan las autoridades de protección civil. El aumento de la lluvia a partir de este viernes y hasta el próximo martes podría mantenerse en todo el territorio nacional. Debido a esto, las autoridades han emitido una alerta para todo el país. Bueno, hemos emitido una alerta a María a nivel nacional. Esto implica que se activa el sistema, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, las departamentales y las 262 municipales a partir de las 15 horas. Las autoridades señalan que existen riesgos para la población en zonas geográficas específicas, como por ejemplo en el volcán Chaparrastique de San Miguel, por posibles deslizamientos y en la cuenca del río Grande, ante un posible desbordamiento. Por ser el río más susceptible a desbordamiento, según el pronóstico. Aunque todo río pequeño, toda quebrada, pues hay que estarla monitoreando. Y el fenómeno que se nos está pronosticando son 72 horas de lluvia y además vamos a tener mar de leva, o sea, mar incrementado a la altura, pero no tanto para el día sábado y domingo. ¿Lluvia registrada hasta el momento y cuánto es el máximo que se podría esperar? Podemos esperar valores cercanos e incluso superiores en algunos puntos a los 100 milímetros para este evento que se espera que sábado y domingo alcance los valores máximos. En los últimos días hemos estado registrando precipitaciones entre los 70 y los 90 milímetros. El aumento de la lluvia será mayormente sensible en el país durante el sábado y el domingo. Y para el día sábado y para el día domingo estamos esperando condiciones atemporaladas producto de esta circulación ciclónica que está inmersa en la zona de convergencia intertropical y que estará generando esta situación. Pero esto no quiere decir que termine el domingo. No, posiblemente lunes y martes todavía se observa alguna influencia de este fenómeno, disminuyendo gradualmente. Las autoridades hacen un llamado a quienes viven o están cerca de algún río ante inesperadas crecidas en su caudal. Las carreteras se pueden poner lisas, por lo que no se debe abusar de la velocidad en los vehículos y quienes se adentren al mar, acatar las recomendaciones ya que se puede correr un alto riesgo.